Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida al episodio 741 del podcast, el episodio en el que vas a aprender cuál es la estructura que Jim Edwards propone a la hora de crear una VSL. Si quieres crear vídeos de venta cortitos, concisos y que puedan darte buenos resultados, aquí te voy a explicar toda la estructura y las pautas que este hombre, que es un puñetero crack, yo te recomiendo que te leas sus libros, pues propone y comparte y que yo creo que te va a encantar. Así que te doy la bienvenida a Copymelo, el podcast, el espacio en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y hoy hablamos de la estructura de VSL de Jim Edwards, así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, te doy la bienvenida a este episodio del podcast, ya sabes que me encanta una barbaridad tenerte por aquí y que creo que al final tú haces muy grande todo esto que tenemos por delante. Me gustaría regalarte un consejo emprendedor como siempre y es que compartas, colaboras y conectes con otros emprendedores. Nunca sabes dónde va a haber una oportunidad, dónde va a existir la siguiente posibilidad de negocio o algo tan simple como hacer buenas migas, que yo creo que está bastante menos valorado pero que es todavía más importante. En este episodio, en esta propuesta, te he preparado las 10 partes que propone nuestro colega Jim Edwards, uno de los mejores escritores persuasivos y especialistas en ventas probablemente que existen. Yo te recomiendo sus libros, tiene algunos con las colecciones de Russell Branson, por ejemplo, así que ya solo por asociación eres capaz de identificar lo potente que es si no le conocías. Y hace unos días encontré la estructura que él proponía para VSL, es que yo no la conocía, pero después de analizarla e incluso probarla me ha parecido realmente interesante y digo, ostras, voy a compartirla contigo porque es que al final, si eres un crack, ¿cómo vamos a evitarlo? Así que vamos a por ello. Parte número 1. Abrimos con una afirmación que deje impactante. La clave está en comenzar con una declaración impactante que atraerá la atención del público objetivo y lo sacará de cualquier hipnosis, como llama él, en la que pueda encontrarse en ese momento. El objetivo es un primer impacto, un primer gancho de derecha, por decirlo así, para conectar, para despertar, para hacerles ver cuál es la situación que hay en la realidad y que están perdiéndola de vista y que no deberían perderla de vista. La parte número 2 es asentar el problema y explicar el porqué del gran problema. En esta sección, lo que hay que hacer es decirle al público objetivo cuál es el problema al que se están enfrentando. Aquí es importante que entendamos cuál es el nivel de consciencia que tiene ese cliente. No es lo mismo que esté en un nivel bajo donde no sea consciente ni del problema, uno que esté en un nivel medio que conozca el problema pero no la solución, o uno alto donde conozca el problema y la solución. haya incluso buscado soluciones y le hayan decepcionado, por lo tanto lo tengamos que plantear de una manera diferente. El punto número 3 es agitar el problema. Básicamente es dejarle claro qué puede pasar si no toma cartas en el asunto. Si a mí me duele la espalda y no voy al fisio, lo que puede pasar es que ese dolor vaya más, vaya más y vaya más. Aquí podemos jugar con urgencia o escasez o incluso la propia naturaleza del problema para complicarnos la vida. Punto número 4, llévalo al extremo, este me encanta. Golpéalos, hazlo duro, ataca a nivel emocional. Tienes que hacerle ver que si no toma cartas es que se va a encontrar una situación tan complicada que no va a merecer la pena. El punto número 5 consiste en introducir la solución. Ahora que hemos preparado un contexto, ¿te acuerdas que hace poco compartimos un episodio de Mañaneos del Copi en el que hablamos de la importancia que tiene el contexto a la hora de presentar cualquier solución y que explicamos cómo incluso puedes vender cuestiones tan malas como el machismo con una buena preparación del contexto? Pues eso es lo que hemos estado haciendo aquí. Espero que con ética porque ya sabes que esto de la persuasión al final es un cuchillo que puedes utilizarlo para untar mantequilla o puedes utilizarlo para acuchillar a una persona que te caiga mal y ahí solo lo puedes decidir tú. Pero en este punto vamos a introducir la solución. ¿Qué quiere decir introducir la solución? Si lo hemos hecho bien la persona sabrá que tiene un problema, que tiene que tomar cartas en el asunto porque si no se puede complicar e incluso a nivel emocional le habremos preparado para dar ese paso hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? Introducirle la solución. Hacerle ver que o toma cartas en el asunto o no lo va a solucionar y cuál es la solución a ese problema porque no nos basta con decirle ¡Ey amigo! Que si no lo haces, la hemos liado, sino que hay que decirle y esta es mi propuesta para que puedas solucionarlo. Además, ahora es donde vamos a empezar a demostrarle por qué nuestra propuesta es diferente a la de todos los demás y por qué nos debería de prestar atención, al fin y al cabo. Y para ello vamos a hablar de credibilidad. ¿Por qué debería de escucharnos? Ya hemos hecho episodios donde hemos hablado del ethos, de la autoridad, de esta propuesta que nos defendía una especie de guru del marketing que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, desde el siglo IV a.C., que se llamaba Aristóteles. Yo no sé si te suena, pero ahí lo tienes, ¿vale? Lo importante es darle motivos por los cuales tu propuesta debería de ser escuchada. Y para trabajar la autoridad ya sabes que tenemos dos caminos. O tú tienes una autoridad de la leche, si eres Tony Robbins, con que pongas tu cara delante de un vídeo ya lo tienes hecho, pero si no estás en ese punto, lo importante es hacer lo que estoy haciendo yo en este episodio del podcast, que es básicamente traer la estructura, o sea, traer el mensaje de una persona con autoridad, utilizar su nombre, evidentemente, primero, por motivos éticos y legales, si algo no es tuyo no te lo apropias, y segundo, porque decir su nombre da fuerza y dices simplemente que eres el transmisor del mensaje. Punto número 7, prueba. Aquí vamos a demostrar que esto funciona, que da resultados, que es importante y lo vamos a intentar sacar partido de la mejor manera posible. Vale, vamos a utilizar casos de éxito, historias inspiradoras, casos de estudio, apariciones en prensa, en noticias, todo lo que nos permita demostrar que estamos en el buen camino. Punto número 8, vamos a demostrarle que va a conseguir exactamente, parece una tontería, pero esto es vital, solo si somos capaces de enumerar los beneficios, las ventajas y lo que va a conseguir con nuestra propuesta, va a decir, ostras, es que esto no me lo puedo perder por nada del mundo, así que ahí lo tenemos. Punto número 9, las razones específicas para actuar ahora, urgencia y escasez, ¿cuáles son los motivos para aprovechar esta oportunidad ahora? Fíjate en algo, en los primeros compases de esta VSL hemos dado una importancia contextual, si no tomas decisión ahora vas a tener un problema porque tu problema se va a agitar, porque va a ir a peor, etcétera y etcétera. Pero ahora vamos a crear ese ambiente de FOMO, de Fear of Missing Out, de perder una oportunidad en la parte de la propuesta, porque esta propuesta hay que aceptarla ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer un bonus, una oportunidad? ¿Qué? Cuéntamelo, porque ahí lo tenemos, ¿no? Y por último tenemos el cierre, donde lo ideal es utilizar una vertiente más emocional para intentar plegar y conseguir tocar esa agitación emocional que nos lleva a tomar muchas decisiones. Recuerda, las decisiones los seres humanos las tomamos con el corazón y las decidimos, las racionalizamos con el cerebro, pero todo parte de la emoción. Por lo tanto, es muy, muy importante dejar a la gente arriba. Piensa en cualquier guión que hagas como si fuera un puñetero concierto. Es decir, empiezas con la canción que pone a todo el mundo en pie y acabas con un bis, con la canción favorita para que todos salgan con la energía por las nubes, quieran volver y le digan a todo el mundo lo bien que se lo han pasado contigo. Pues aquí lo mismo, potenciamos al principio con esa frase afirmadora que rompe con todos los mitos y cerramos con una historia que deja a la gente arriba con la sensación emocional, con la motivación de querer comprometerse. Y estos son los 10 pasos que nos propone nuestro amigo Jim Edward. Vamos a repasarlos, ¿vale? Paso número 1, abrimos con una afirmación que deje de piedra. Paso número 2, asentamos el problema y explicamos el por qué. Paso número 3, agitamos el problema. Número 4, lo llevamos al extremo. 5, introducimos solución. 6, hablamos de nuestra credibilidad para solucionar esta propuesta. 7, mencionamos las pruebas. 8, destacamos que van a conseguir exactamente. 9, explicamos las razones específicas para actuar ahora y no mañana. Y 10, cierre emocional. Espero que te haya gustado este capítulo y esta propuesta de VSL. Ya sabes que me encanta compartir recursos contigo y ahora mismo me estoy leyendo el libro, que todavía no me ha avanzado mucho, pero me está gustando mucho lo que veo. Uy, esto está manchado. Que se llama, mira, te lo voy a decir, del libro que estoy leyendo ahora mismo de copy, que se llama, porque tú sabes que voy leyendo muchas cosas a la vez, ¿vale? Se llama Escribir, Crear y Contar y es un libro del Instituto Cervantes. Es este que puedes ver ahí, el amarillito, ¿vale? Y llevo poquito, no llevo mucho, pero me está gustando mucho. Si quieres mejorar tu capacidad para contar narrativa, para mostrar esos puntos especiales y destacados, te recomiendo mucho, mucho que lo hagas porque de verdad va a merecerte mucho la pena. Y nada más, que si te ha gustado este episodio ya sabes que puedes compartirlo para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo, que puedes dejar un buen me gusta en Evox, 5 estrellitas y colazóncitos en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Y que nada, que nos vemos en el próximo episodio de Copimelo aquí en este espacio, ¿vale? ¡Chao! Primer episodio grabado.